La siguiente exposición, que consiste en la evaluación de la capacidad de un sistema TD-GCO-TOF-MS en el análisis de muestras de aire. Es una comunicación hecha por el doctor Vera Pagans Domínguez Van Harvel de la empresa Odornet de Barcelona. Hola, buenos días. ¿Se oye, no? Bueno, mi nombre es Luciano Vera. Tengo la responsabilidad del Centro de Evaluación Molecular del Olor de Odornet. Estamos localizados en Barcelona. Quisiera compartir con vosotros una metodología que tenemos para medir componentes volátiles orgánicos de muestras de aire y todo lo relacionado a ello. El sistema que les quiero compartir con vosotros es esa sigla larga que se ve adelante y espero que al final de la presentación os suene más esta sigla. Quiere decir que es un sistema de desorción térmica, que es la TD, acoplado a un sistema de cromatografía gaseosa y espectrometría de masa. En el transcurso de las imágenes vamos a ver por qué es más especial que los convencionales. Bueno, en síntesis, primero voy a plantear por qué un sistema como este, en el análisis de aire, cómo es la técnica de muestreo, utilizamos tubos de desorción térmica y también cómo se almacena y se transporta. Hablaremos ya lo grueso, lo que es el sistema instrumental, la ordenidad de desorción térmica, la cromatografía de gases y espectrometría de masa y también un puerto de sniffing conectado a la cromatografía gaseosa, que es lo que se le llama un GF sniffing. A continuación veremos un análisis real ya con este instrumento. Finalmente presentaré los resultados que me parece interesante discutir un poco la sensibilidad, la detección e identificación de este sistema y finalmente daremos unas conclusiones. No sé si estáis muy habituados a lo que es cromatografía gaseosa y espectrometría de masa. Más bien, este sistema que les quiero presentar es un sistema que es de un nivel de análisis más alto de lo que es la cromatografía gaseosa convencional. Y es por eso que me parece interesante compartir los resultados. Ahora, ¿por qué este sistema en un análisis de aire? Yo creo que lo más básico es partir porque la técnica de cromatografía gaseosa y espectrometría de masa es una técnica bastante robusta y ha sido utilizada por muchos años en el análisis químico. Hay unas modalidades del detector. El detector es el detector de masa, digamos. Hay ciertos tipos, unos mejores que otros, y en este caso creemos que la sigla TOF, que es el tiempo de vuelo, que quiere decir, es la modalidad de espectrometría de masa más sensible y también de alta resolución. Todo este sistema acoplado a lo que es el sistema de exorción térmica, lo hace altamente sensible. Y por supuesto, como podéis ver, las siglas son bastante largas. Es un sistema que quiere decir que es instrumento tras instrumento y lo hace ser bastante automático. Y por supuesto, es reproducible. Y de forma adicional, es un sistema bastante interesante porque acoplarle un puerto de olor a lo que es el cromatógrafo, que ya explicaré más adelante cómo es, lo convierte en un sistema sensorial, además de químico. Bueno, todo parte por el muestreo. Esta técnica, o el sistema instrumental, utiliza lo que se llaman tubos de exorción térmica, que son unos tubos metálicos de unos 9-10 centímetros de largo y están rellenos de un material absorbente. Este material, la función es que pueda retener la mayor cantidad de compuestos volátiles para luego, posteriormente en el instrumento, ser desorbidos térmicamente. Existe un sinnúmero de componentes de material absorbente que van desde aquellos que son más fuertes hasta aquellos no tan fuertes. Los que no son tan fuertes, retienen un rango más amplio de compuestos orgánicos volátiles. Y aquellos que son más fuertes, retienen un rango más pequeño, pero más específico de componentes volátiles. Para muestrear, se requiere normalmente de una bomba de muestreo para que haya un flujo a través del tubo. Y eso genere que los volátiles se vayan reteniendo en el tubo. Digamos que los tubos ya de por sí, una vez que están retenidos dentro de los compuestos volátiles, son transportables y se puede analizar al mismo día. Pero también podemos disponer de accesorios que nos permiten un mayor tiempo de almacenamiento y para el transporte que siempre es delicado, sobre todo en sistemas tan sensibles que podemos encontrarlos con contaminación del tubo, etc. Este tipo de tuercas que aparecen en los extremos permiten que el sistema no se contamine, no haya fuga de los compuestos volátiles que están retenidos ni tampoco entre algo, sustancias extrañas. Al utilizar estas tuercas nos permite una conservación de hasta 27 meses. Ahora entramos al sistema instrumental. La primera parte del sistema instrumental es el sistema de unidad de absorción térmica. Los tubos, el tubo que les he presentado anteriormente, es introducido es introducido en el sistema, en la parte de arriba, y no sé si habéis dado cuenta que en la diapositiva anterior el flujo iba en una dirección que va opuesta a lo que es la ranura del tubo y cuando se desorbe tiene que desorberse en una dirección inversa. Se desorbe al aplicar altas temperaturas a este tubo y un flujo de gas inerte, que en nuestro caso es helio. Cuando se calienta, en principio todos los componentes volátiles retenidos en este tubo salen y van dirigidos a un segundo tubo que se llama una trampa, que también es un material que su interior tiene un material absorbente y que retiene los compuestos a muy baja temperatura. Esta trampa normalmente, para métodos estándar, está a una temperatura bajo cero. Nosotros, por ejemplo, utilizamos a menos 10 grados bajo cero. Entonces nos aseguramos que los compuestos volátiles, o los que realmente nos interesa, queden retenidos y lo que solo el tema de quizás queda aire retenido o humedad, por ejemplo, pase de largo, sobre todo en la parte del primer tubo. Esta trampa, la trampa que está en el medio, a continuación se somete a altas temperaturas y con un flujo inverso, ¿vale?, es dirigido a lo que es el cromatógrafo de gases, a la GCE. Y una vez que llega al cromatógrafo de gases, bueno, hay un tercer tubo abajo, si lo veis, que ese es un tubo, porque digamos que esto ya es una imagen de la marca comercial que trabajamos nosotros, que es un tubo que se puede recuperar incluso en la muestra, recuperar parte de la muestra, una parte va hacia el cromatógrafo y la otra parte se recupera en el tubo. Una vez que entra en el cromatógrafo de gases, se aplica un poco la teoría de cromatografía de gases, que los compuestos son transportados por un flujo de helio y tienen que pasar por una columna que son de unos 30 a 60 metros de largo y lo que produce una separación de los compuestos volátiles, dependiendo de los que son más volátiles y menos volátiles, ¿vale? Las columnas son de diferentes tipos y, bueno, es otro tema. Cuando llegan al detector, ¿vale?, llegan al detector de masa, llegan, por decirlo así, en secuencia, los compuestos volátiles, ¿vale?, y se enfrentan a un bombardeo, las moléculas, que terminan por fragmentarlas, ¿vale? Estas moléculas se fragmentan y pasan por lo que se llama el tubo de vuelo, que son varios metros, ¿vale?, hasta llegar a lo que es el detector para generar lo que es un cromatograma. La ventaja de este sistema es que el largo camino que tienen que recorrer las moléculas fragmentadas, cuando entran al detector, el largo camino permite que sean muy bien separadas, o sea, aquellas moléculas más pesadas de aquellas menos pesadas, y lo que le hace más fácil poder detectar los compuestos que van llegando al detector. Ahora, cuando trabajamos con un GC de sniffing, o un GCO, que también se le llama, aplicamos el mismo principio, la muestra entra, desde un sistema de absorción térmica, entra a la columna cromatográfica, y el flujo se divide en dos. Una parte del flujo va, en la parte de abajo, hacia el espectrómetro de masa, y otra parte del flujo se divide y va hacia un puerto. Y así como el espectrómetro de masa es un detector, nuestra nariz también se comporta como un detector. ¿Esto qué nos permite? Nos permite obtener a tiempo real dos tipos de informaciones, una información química y una información sensorial. La información química es el típico cromatograma, donde podemos ver picos, que estos picos dependen de la concentración del compuesto químico analizado. Y la otra información sensorial está relacionada con el olor que percibimos. Así, en un mismo tiempo, tanto el instrumento va a detectar químicamente y cuantificar el compuesto químico, y así también nosotros podemos identificar el olor, y así también cuantificarlo de alguna forma. Por lo tanto, tenemos dos tipos de información, dos tipos de gráficos, que pueden ser comparables entre sí. Y aquí les presento lo que es un estudio bastante preliminar, porque este sistema es más o menos nuevo, y la idea de este análisis era comparar, digamos, este nuevo sistema con un sistema convencional, un cromatógrafo de gases, a poco la espectrometría de masas, de los más utilizados. También hay que destacar que, además de este tipo de comparación, se efectuó con una metodología que no está optimizada, en el caso del nuevo sistema, se comparó con una metodología que está altamente probada, que es el sistema convencional. Es una empresa externa que ha hecho el análisis y creemos que son bastante competentes. Y el segundo objetivo también era evaluar la técnica de GCO, o GCSniffing, para este tipo de muestras. Bueno, la muestra tiene origen de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, es la salida de una chimenea de un biofiltro, y la muestra fue recogida en principio en una bolsa de Nalofam de 5 litros. Mediante una bomba de vacío se extrajo el aire recogido de la bolsa, y se recogió un litro de aire, y en el tubo de absorción con este contenido, con una mezcla de Tenax y Sulficar, que es una mezcla, el Tenax es el absorbente recomendado para los componentes volátiles, una más amplia grama, y el Sulficar es un componente que es recomendado para los compuestos que contienen azufre. Vale, aquí están las condiciones instrumentales, que esto ya es más técnico. Vale, pues podemos ver, por ejemplo, que la desorción del tubo es a 260 grados Celsius durante 8 minutos, que es más o menos, podemos interpretar de que toda la muestra que ha sido retenida, digamos, se libera del tubo. Las condiciones cromatográficas, el tiempo de análisis, en este caso, son 48 minutos por muestra. Y aquí están los resultados ya comparativos. En el cromatograma de la parte superior, es el cromatograma obtenido por este nuevo sistema, que repito que no es, que ha sido analizado sin un método optimizado. Y abajo pueden ver el cromatograma obtenido por la metodología, por el instrumento convencional. Entonces, claramente, podemos ver el nivel de sensibilidad, digamos, que es bastante aplastante. Y esto es importante porque cuando trabajamos con el tema de componentes volátiles y olores, necesitamos un sistema que sea altamente sensible. Estos son los resultados ya más cuantificables de las distintas familias de compuestos químicos que hemos tenido, tanto con el sistema nuevo como con el sistema convencional. Donde podemos ver que la mayoría de los casos, en el color azul más claro, hemos podido detectar e identificar mayor cantidad de compuestos que el sistema convencional. También hay un, en la última parte del eje X, podemos ver que también hay una serie de compuestos adicionales que hemos encontrado, que no han sido detectados incluso por el sistema convencional. Y que eso, digamos, es una garantía. Bueno, eso quería destacar, que hay algunos casos en donde el sistema convencional, digamos, detectó más compuestos, pero en una diferencia mínima. Y esto se debe, por supuesto, a que el método no está optimizado para el sistema nuevo. Y estos son los resultados obtenidos con un GC de Sniffin. En la parte del cromatograma, que está en la parte alta, que es el color azul, es un cromatograma, es un cromatograma químico, es información química, donde cada pico representa un compuesto químico. Y en la parte de abajo están las evaluaciones sensoriales del panelista, en este caso fui yo. ¿Vale? Donde podemos ver más o menos una analogía entre lo que va detectando el instrumento y lo que fue detectando mi nariz. ¿Vale? Hay algunos casos, por ejemplo, en el primer pico rojo que vemos aquí, que se ha detectado un olor, pero que el instrumento probablemente apenas lo haya detectado el compuesto químico. Y es lo que hablaban en la presentación anterior, de que a veces hay umbrales de detección que permiten que el instrumento, que tiene, compuestos químicos que tienen concentración tan baja, que tienen umbrales de detección que nos permiten a nosotros olerlo incluso. Nuestra nariz está a un nivel, digamos, aún más alta de sensibilidad de lo que es el instrumento. Pero con esto, pero en general, digamos, los resultados son más o menos comparables. Lo que nunca es comparable es la intensidad del olor con respecto al pico cromatográfico. Pero la información adicional que podemos tener con este tipo de combinación es que nosotros podemos caracterizar el olor de un compuesto químico. ¿Vale? Cosa que no hace una cromatografía gaseosa. Ellos solamente identifican picos, identifican compuestos químicos, pero no nos dice nada acerca del olor. Como conclusión de este análisis, digamos, es que hay mayor detección y identificación en un sistema TOF, que es la modalidad de este espectrómetro de masa, a un sistema convencional. También la conclusión es que la técnica de desorción térmica es altamente sensible y es la más sensible que hay. También que hay una mayor paridad sensitiva, lo que es instrumental sensorial, utilizando este tipo de instrumentos. Que cabe decir, que no sé si lo comenté, pero lo tenemos en el laboratorio nuestro en Barcelona. Y finalmente, que también es importante no quedarnos con el análisis, sino que también proyectarnos hacia el futuro. Y creemos que tenemos potencial para llegar más allá con este instrumento. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, un comentario y una pregunta, digamos. Un comentario, digamos, por el cariño que le tengo a la cromatografía con la que he trabajado muchísimos años. Y un poco, digamos, mi trayectoria fue al revés. Empecé con cromatografía y desemboqué trabajando también paralelamente en temas de olores. Digamos, porque nadie se lleve a engaño la reflexión y la cuestión que comentamos continuamente en cuanto a la detección de compuestos volátiles específicos, lo que se conoce como especiación química. Es decir, en todo momento, cuando estamos hablando de ese cartucho en donde hemos captado la muestra, el comentario es, tengamos en cuenta que de toda la mezcla compleja de compuestos que probablemente habrían en esa corriente de gases que estábamos muestreando, en ese tipo de cartucho, tenax, carboxeno, no sé qué mezcla... Sulficar. Sulficar, perdón. Tenax, Sulficar. Estamos solo viendo una parte muy pequeña de toda la fotografía del problema que estaba emitiéndose. Me atrevería a decir que menos del 5% de toda la mezcla tan compleja que nos encontraríamos. Es decir, que lo que está llegando a la desorción térmica es consecuencia de lo que nos hemos llevado en la toma de muestras y ahí hay una limitación. Por eso, cuando uno quiere hacer una caracterización completa, se convierte también en compleja porque tiene que recurrir a distintas baterías de soportes de muestreo, hasta borboteadores para, en este caso, aldeídos o compuestos muy polares o compuestos como las aminas se nos estarán escapando. Es decir, esto es una limitación intrínseca y que hay que tener en cuenta siempre a la hora... Parece que siempre nosotros discutíamos, ¿por qué no hacéis cromatografía de gases sistemáticamente? También pongamos en la balanza las cosas. Es decir, no todo es perfecto y esta es una de las principales limitaciones que nos encontramos con la especificación química. Ese era un poco el comentario para completar un poquito la pregunta. Y la pregunta es, ¿en esta comparativa se comparaban detectores? Es decir, en los dos casos, cuando comparabais cuadrupolo con tiempo de vuelo, ¿en ambos casos era desorción térmica, crío, enfoque, etcétera? Sí, exactamente igual. Eso es. Exactamente igual. La comparativa era detector contra detector contra el mismo sistema de introducción de muestreo. Detector contra detector. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, yo tenía un par de preguntas. La primera, digamos, ¿podéis hablarnos de la sensibilidad de ambas técnicas? Es decir, cuantitivamente de la sensibilidad. Sí, precisamente pensaba que no lo había dicho. Sí, por el sistema convencional, como el GCMS, los niveles habituales que se alcanzan, los más bajos son a nivel de partes por billón, ¿vale? A nivel de concentración de muestreo. Perdona, pero esto no es cierto. Perdona, pero no es cierto. La desorción térmica para el análisis de compuestos en aire, digamos, por ejemplo, en aire ambiente, alcanza partes por trillón perfectamente, del orden de nanogramos metros cúbicos. Es la desorción térmica, pero el analizador de masas no es capaz de llegar a tan bajo tampoco. El analizador de masas convencional, te cuesta mucho llegar a nivel de PPT. Estamos hablando a nivel de PPT. Del que sí es capaz de llegar a nivel de PPT es el sistema nuevo que estamos evaluando. La desorción térmica sí, sí que es capaz de llegar a niveles muy bajos. Pero también depende de qué tan potente tengas tu detector. Los sistemas convencionales, digamos, quedan un poco pequeños para la alta sensibilidad de lo que es la técnica de desorción térmica. Por eso es que fue necesario para nosotros, digamos, apostar por una tecnología mayor. La siguiente pregunta, digamos, es, ¿y el limoneno en la muestra esta, digamos, dónde estaba? La muestra esta que habéis estudiado a la salida del biofiltro de un neocoparque o una cosa de estas, ¿dónde está el limoneno? ¿A qué tercero? ¿En el cromatograma este? No, no recuerdo. Porque normalmente es el pico mayoritario, suele ser. Sí, 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 es verdad, pero mira, no sabría decirte cuál de estos picos es el limoneno. Lo que pasa es que el de arriba hay demasiados picos, igual el de abajo uno de estos picos grandes debe ser, pero sí, tal como dices tú, las concentraciones de limoneno son bastante altas. Seguramente es el pico de abajo, el pico grande último que tienes, seguramente. Sí, bueno, cuando ves el cromatograma casi que todo el día de la tabla ves. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, ¿eh? Muy interesante el trabajo. Gracias. 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 Gracias.